etcétera. Hablan de entre 3.000 y 4.000 pesos, lo que daría la lógica o la iniciativa de que no todas las mujeres van a poder acceder a este medicamento. Así que, bueno, ahí vamos a estar atentos también en lo que pasa en diputados, porque muchos diputados están hablando de querer llevarlo al Estado, que sea el que lo fabrique y lo distribuya gratuitamente. Bueno, estamos en el piso de Radio Sónica con Vanessa Jackson, está saliendo en vivo por Instagram, porque ella va a dar el 8 de noviembre un curso muy interesante de anuncios en Instagram. ¿Cómo andas, Vanessa? Buen día, ¿bien? Hola, Maxi. Gracias por la invitación. Feliz de estar acá nuevamente en Radio Sónica, nuevamente acá en Buenos Aires. Ya yo estuve acá en julio con las chicas con Morochas Online. En Morochas Online. Sí. Y bueno, sí, surge esta propuesta, porque ya yo vengo dando al Instagram Marketing Lab, estuve en Montevideo hace dos semanas, en Brasil ya he dado varias veces también este taller, pero veo la gran necesidad de enfocarnos solamente a la parte de anuncios, que es como esa gasolina que le puedes inyectar a tu emprendimiento, a tu negocio para impulsarlo rápidamente, porque ahorita tenemos mucho contenido en Instagram, tenemos mucha competencia, entonces como si quieres como que darle ese despegue rápido, pues vale la pena mucho invertir en anuncios en Instagram. Y la idea de este taller intensivo de tres horas es explicar cómo hacer esas campañas, cómo hacerlas de manera efectiva y cuáles son las estrategias que he aprendido en Brasil para poder hacerlo de manera eficiente. ¿Pensás que el Instagram se ha transformado en el vehículo que hace algunos años fue el Facebook, no? Exactamente. El Twitter no tanto siempre fue para un cierto sector, pero el Facebook sí. Y fíjate que es un vehículo súper poderoso y como siempre digo, tú puedes tener un Ferrari, pero si no lo sabes manejar, no sabes cómo manejarlo, o sea, no sabes a dónde llevarlo o qué gasolina echarle, pues puedes botar mucho dinero. Entonces esto se trata, ¿no? De enseñarte a manejar tu Ferrari, enseñarte a manejar este vehículo tan increíble que es Instagram para potenciar negocios, porque definitivamente es la red social del momento, es la red social en donde todos están y no podemos perder esa oportunidad, ¿no? ¿Qué querías preguntar? Sí, ¿por qué Instagram y no Facebook, no Twitter? ¿Qué pasó con Instagram frente a esas otras redes sociales? Bueno, fíjate que todos, y estando acá en radio, todos estamos pendientes del teléfono, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Instagram es una red social que es muy sencilla de usar, fue nativa desde el teléfono, o sea, siempre fue una aplicación para el teléfono, aún tiene muchas limitaciones para usar desde la PC, y como tiene esta característica de que era solamente del teléfono y todos estamos en el teléfono todo el tiempo y es muy simple de usar, muy visual, muy sencilla, muy intuitiva, pues como que todos fuimos migrando a Instagram, y yo creo que acá en Argentina fue uno de los últimos países, bueno, Montevideo también, Uruguay, pero viene esta tendencia, ¿no? Va como bajando desde hace mucho tiempo. Mis prejuicios con respecto a Instagram, que solo sirve para mostrar la fotito y nada más, no sirve para explicar nada, no sirve para mostrar cosas en profundidad, solo la fotito, la imagen, ¿cómo es eso? Bueno, te voy a desmitificar eso. A ver. No, 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 para nada. Instagram te da mucho campo, además de que ahora tiene muchísimos formatos, tiene muchísimos recursos, ya no solamente la fotito, sino que también tienes ahora las historias, que son este formato de microsegundos de 15 segundos, y fíjate que ahora Instagram se ha dado cuenta también de que este formato de 15 segundos ha sido, o sea, las personas estamos tan conectadas, estamos tan, de alguna manera viciadas en ver estos videos de 15 segundos, que sacaron ahora una extensión de la plataforma de la aplicación que se llama Instagram TV. Sin embargo, Instagram TV todavía está como comenzando, fíjate que yo pregunto siempre a los cursos, la media de las personas que van a mi curso son de 30 o 40 personas, y siempre pregunto, ¿quién está utilizando, quién está consumiendo contenidos en Instagram TV? Y me levantan la mano una o dos personas. ¿Está en la misma aplicación el Instagram TV? Sí, tú ya con tener Instagram tienes Instagram TV, sin embargo, si quieres utilizarla como productor de contenidos y quieres subir, tienes que descargar una extensión que se llama IGTV, ¿no? Para poder subir. ¿Tiene limitación, si yo quisiera empezar a subir videos a Instagram TV, por ejemplo, ¿tengo limitaciones del tiempo, de cuál la duración del video que tengo que subir? Sí, puedes subir hasta 10 minutos desde el teléfono, pero si quieres subir hasta videos de una hora, lo puedes hacer desde la computadora. Ah, mira. Sí. Bueno. Pero puedes subir videos de muy buena calidad. Yo creo que es como el recurso está tan nuevo, es como una oportunidad para los emprendedores también de, de mira, comenzar. O sea, yo comencé en Instagram TV cuando nadie lo usaba y así como que ir haciendo tu, tu campo, ¿no? Sin embargo, ahora mismo yo no recomiendo que tú agotes recursos o esfuerzos en hacer presencia en Instagram TV si no los tienes. O sea, sigue utilizando los recursos que las personas sí están consumiendo y, bueno, si ya tú tienes producción de contenidos, o sea, si ya tú tienes videos, los puedes llevar a ese formato. Pero tampoco, no recomendaría como que agotar todos tus esfuerzos ahorita en Instagram TV porque de verdad, como te digo, lo he preguntado y muy pocas personas. Claro, también dependiendo del nicho, ¿no? Porque a lo mejor los muchachos, dependiendo para quién sea tu negocio, ¿no? Porque a lo mejor los muchachos sí están más involucrados con el Instagram TV, que es lo más probable, ¿no? ¿Y cuál es el secreto para obtener la mayor cantidad de seguidores en Instagram? Siempre me hacen esa pregunta, pero yo les respondo con otra pregunta. ¿Tú quieres tener mayor cantidad de seguidores o quieres tener ventas? Porque son dos cosas muy diferentes. El enfoque de mi taller va dirigido a obtener ventas. Y siempre lo digo, yo no les voy a enseñar a ustedes cómo tener una gran cantidad de seguidores porque ni los seguidores ni las curtidas, los likes, te van a pagar las cuentas. Entonces yo te voy a enseñar qué es lo que tú tienes que hacer para vender, sea en Instagram o sea en cualquier red social. Porque yo voy más enfocada a estrategias de marketing estratégico dentro, que lo puedes aplicar dentro de Instagram aprovechando el auge que tiene la herramienta. Genial. Bueno, esto va a ser el 8 de noviembre, va a ser acá en la ciudad de Buenos Aires. 8 de noviembre en la maquinita Palermo Hollywood a las 19 horas, de 19 a 22. Bueno, si quieren ir al taller de Vanessa, que la verdad, a mí me gustaría ir, ¿no? A mí también. La verdad que me gustaría ir. Estuve escuchando muy atento. Daniela Flores, se pueden comunicar con ella, que además es una compañera de Morochas Online, al 11 57 18 19 16. Anota. Daniela Flores, 11 57 18 19 16. Exacto. Le mandás un WhatsApp y obviamente... O también por su Instagram, que es arroba morochasonline, también se las pueden contactar por allí y seguramente la van a estar canalizando toda la cosa. Bueno, súper agradecido, nuevamente bienvenida a la Argentina, ojalá que sea con mucho éxito. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, estamos con Vanessa Jackson aquí en el arranque para el taller de Instagram. 12 del mediodía en punto y nos tenemos que despedir. Nos despedimos. Me despido con una noticia cortita. Denunciaron al principal titular del Inca de Cambiemos por beneficiar a una empresa cercana. Estamos hablando de Alejandro Caseta, que se fue al organismo en abril del año pasado. La Oficina Anticorrupción, presidida por Laura Alonso, lo acusa de alquilar un predio con una firma vinculada a Patagonic, donde él trabajó hasta diciembre de 2015. Bueno, Luciana Bartavedía, muchas gracias. Hasta mañana. Nos vemos mañana, Maxi. Quique Romero, muchas gracias. Martes que viene, pero en un ratito a las 13, Sónica Más, a contramano, haciendo antisistemismo explícito. Bueno, gracias a Pernil a domicilio, www.perniladomicilio.com, en Nicolás García y Virginia Estata. Ahí podés realizar tus pedidos de pernil, pan, salsa y todo listo. Muchas gracias también a FM Sudestada, como siempre, que nos está retransmitiendo para todo el Valle de Punilla. Gracias también al nuevo operador que hoy hemos tenido, a Elvis. Así que gracias por haber compartido la mañana con nosotros. Y que me estoy olvidando de Fabián Sánchez, Fabián Sánchez de canalfavorito.com. Las entrevistas son subidas a su canal para que justamente sean replicadas en todo el mundo en un ratito nada más. Chau, que tengan buen, pero buen martes.